Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Esa opción es porque siempre te ha marchado A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente